¡Suscríbete al canal! ¡Y el otro imbécil, eh! ¡No! ¡No! ¡Cállense! ¡Perfecto, papi! ¡Qué, perfecto! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Aaah! ¡Maldito perro! ¡La suerte que tú eres de gracia! Oye, ni uno ni uno llega estúpido a los dos ¡Uy! ¡Coda! Esto te va a hacer pinche especial nomás los hongos ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hace eso? ¡Vámonos! ¡Pasada! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Por qué hace eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Qué mate! ¡Wuh! ¡El otro imbécil! ¡Aaah! ¡El otro mohoco! ¡Qué obo! ¡Es un cerdo este vato! ¡Ya lo habías visto, verdad? ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se mamo! ¡No! ¡Pues me movió ahí! ¡Ahí te hubiera matado! ¡Te hubiera matado! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡No me estés chismoso! ¡Pinche! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te movió en la mano! ¡Pero eso fue antes! ¡Ahí está todo el video! ¡Ahí está todo el video! ¡Ahí está todo el video! ¡Uy! 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 ¡Ay, perfecto! ¡Te iba a matar! ¡Eso putito! ¡Eso! ¡Eso putito! ¡Uah! ¡Te mamá! ¡Ahorita vas de pinche! ¿Cómo que te hago? ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Doblo penal! ¡Doblo de dos pesos! ¡Doblo nada! ¡No! ¡Sí, güey! ¡Bien! ¡Muerda me caza! ¡Ah! ¡La gente tenía! ¡Bien! ¡Bien salió! ¡Ya te trabe! ¡Ya te trabe! ¡Ya te trabe! ¡Espero que me cade Ramón Valde! ¡Órale! ¡Uu! ¡Doblo! ¡No te sale! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuu! Poderoso Ramón Levantan los 3 conchines Vámonos No manches Verdo Vámonos Vámonos No manches Colan Patadas músico Eso Esa es potesta Hazlo otra vez Hazlo Hazlo Eso Uy Cagado No manches Copio Esa es potente Sir No hace falta No 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 caeremos los niños Con esa cocinada Hay otra vez brincando no como putito, putito no mames a ver si te lo mato a ver si te lo mato para que no digan que no te he matado cabrón no, no, no 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 dice uno igualito a él, no si, güey oye, loco yo tengo más maña, güey oye, órale órale, órale ven güey, sigue oye, ya déjame ya déjame oh, venga, no, venga a ver ya, daño se desea por la mano mire que estoy chino uy no llega no llega, no llega huuuuuh uuuh ya tengo ya tengo Ya tengo esto, pa, ya tengo Ya te rincón No manches, loco Como viene a hacer eso, loco Era donde se parara, lo trababa Muerto, ¿no? ¡Ah, Lugo! ¡Ay, su talón! ¡De vida, wey! Los tres con uno, pa La venganza No mames, ¿cómo hizo eso? ¡No mames, qué pedo! ¡No, no, no! Estaba bien, porque yo también la cagué, wey No, no, no Jordi y ya ganan ¿Cuál es el mejor, Jordi? El de Quemao ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas, era! ¡Vale, de madre, wey! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡No, no! ¡Dale, papi! ¡No! Pensé que iba a ser a cubrir todo el... ¡No, ya, no! ¡No, no, no! ¡No te toqué, wey! ¡Arre, que te toqué! ¡Más reportado! ¡No, manches, wey! ¡Era gancho, wey! ¡Ya, wey! ¡Y solo! ¡Y con clar no me luzco, wey! ¡Nama es puro bajar sangre, wey! ¡Espera, te aguanta, me déjame ver qué se hace con Ceddy, con esa chava de la palmota grande naranja! ¡Está, wey! ¿Ya? ¿Ya? ¡Sí, ya qué madre! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ya, gana, wey! ¡Catero! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué culo! ¡Ah, no, manches! ¡Eso! ¡Ah! ¡Furia! ¡Ah, qué asco, wey! ¡Qué asco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te mamaste! ¡Eso, putito! ¡Ah, qué pedo! ¡Kinky! ¡No mames me mataste al más mejor! ¡Mira! ¡Ah, qué pedo! ¡Eso! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah! ¿Quién es el que cambia? ¡Ah! ¡Qué bobo, eh! Yo vi que intentaste cargar o algo así y le salió la patada. ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Toma la chica! ¡Dale, sí! ¡No! ¡Uf! ¡Órale, papi! Ahí me tenía el perro. ¡No! ¡Ah! ¡Toma la chica! ¡Anda bien currado! ¡Guida de guerra! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te cagaste! ¡Ah! ¡Está ganando! ¡Juntito! ¡Juntito! ¡Un error, papi! ¡Todo! ¡Todo, güey! ¡Un error, un error! ¡No hay error! ¡Loco, no manches, güey! ¡No manches! ¿De cómo te metes, güey? ¡Te mamotes! ¡Misubaba! ¡Ah! ¡Te mamá! ¡Tómalas, chico! ¡Tómalas, chico! ¡Te mamá! ¡Él es el agarre de los dioses! ¡Para que vean! ¡Tiene una pesudita, tío! ¿No era pura falda larga? ¡No! ¡Ya me ganaste! ¿Verdad? ¡Muy agresivo, güey! ¡No, otro idiota! ¡Te salvaste, loco! ¡Porque soltó el golpe! ¡Ah! ¡No, otro idiota! ¡Ah! ¡Cargan! ¡Algo! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Más, mejor! ¡Ah, no manches! ¡Me estoy dando el primer golpe! ¡Opa! ¡Voy aquí pura mani! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hora está, Mari? ¡No! ¿Me equivoqué? ¡A Chernia! ¡No! 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 ¡Clack! ¡Cochino, güey! Esa es la efectiva papá Carga Vuelve a caer Así le quería hacer Nunca me salí Ya me estoy acordando De ser más o menos Como tu dedo Deberían sacarte a Cristo Mira No manches Ya te mató Ya murió Ya murió Para bajar